Buenas miembros y miembros, fíjate, el enjambre que cogimos ayer antes que se haga más de día, vamos a ponerlo en su sitio, ¿vale? He preparado ya el ganado y se me ha olvidado en la furgoneta y el salvichirraque anoche se quedaron, se quedaron con la puerta abierta, ayer tarde ayer tarde le cegué el huerto verde a las cabras fíjate cómo está el olivo de trama, ¿vale? y vamos a tratar de echarle verde, ¿vale? del que hemos cegado el huerto si nos ahorramos un carrillo mano, ¿vale? por decir algo, un carrillo mano menos de paja, ¿vale? y el verde le gusta más que la paja, como bien sabéis, ¿vale? eso es lo que nos queda, ya está el ganado todo preparado hoy Miguel el víbora no viene y vamos a preparar el resto del ganado ayer me invitaron para hoy, hay una feria muy famosa me dijeron el pueblo, pero yo soy más malo para eso que el copón pero me es imposible, ¿vale? mi mujer me dio B y va a la feria, pero imposible porque ahora con la primavera, las colmenas abandonadas, todo abandonado y entonces vamos a... le he dicho que no, vamos a intentar de... a ver si enderejamos las cosas tengo un amigo, mi amigo José Antonio que me tiene los machitos, los tres machitos preparados y no nos da tiempo no nos da tiempo, pierde ahora le vamos a quitar la pegatina porque esta no tiene piquera, ¿lo veis? y vamos a ponerlo ahí estos son los dos enjambres que hemos cogido ya este año, ¿vale? aquí lo vamos a poner, les quiero hacer una... una plataforma de... de hierro, ¿vale? para que estén los enjambres más hartos para mirarlo más a menudo pierde, ahí está el vicerreco vamos a quitarle la pegatina y vamos a levantar lo que ya es hora es que la chapita de hierro se la ha caído ¿vale? entonces le pusimos... anoche le pusimos esto ¡Viva! ¿Lo veis? ¡Viva, viva, viva, viva! estaban dejando salir pierde pierde ¿eh? ¿Lo veis? el enjambre que nos dio ayer el amigo Bartolo ahí está el vicerreco y el otro enjambre grandísimo que me dio el amigo el amigo Rando también está buenísimo aquel enjambre está allá para para meterlo en una colmena es un enjambre muy grande está para meterlo en una colmena y ya está vamos a a seguir funcionando o no se puede ir a todos lados ¿vale? me fuera gustado mucho haber ido dije que es una de las de las ferias más más importantes de Andalucía en un pueblo de Sevilla me fuera gustado haber ido pero no no ha sido posible no ha sido posible por eso porque tenemos tenemos mucha faena ¿qué hace? ¡Ya! 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 ¿Vale? entonces no van a perdonar hoy no van a perdonar porque no se pueden ir a toda la romería ¿vale? venga un saludo a ser felices y a currar nos queda que echarle el verde al ganado y listo y a y a pañalas colmenas ¿vale? a pañalas colmenas porque no va a coger no va a coger toro a que así y chulo venga señores lo dicho vamos a echarle el verde al ganado y a ya funcionar ¡vámonos! a ser felices y a currar que la última camisa no tiene bolsillo ¡vámonos! ¡vámonos! ¡vámonos!